Nosotros estamos pensando en diseñar entre todos los vecinos un plan para la ciudad de Santa Fe. Que la marca Santa Fe sea algo que permanezca en el tiempo y dejar de maquillar, emparchar la ciudad que hoy por hoy entiendo que no está como la merecemos. Nosotros estamos trabajando con el comercio, con el sector gastronómico, con el sector turístico, pensando y convocando a repensar la ciudad en cuanto a todo lo que le hace falta para que tenga el esplendor como ciudad capital de la provincia, una de las más importantes de la Argentina. Y para eso usamos mucho las recorridas, el contacto permanente, que no lo hacemos únicamente en campaña. Nosotros hace tiempo que estamos en contacto y nos hemos formado, Antonella, nosotros somos de trabajar mucho en políticas públicas. Yo he hecho la parte académica vinculada a las maestrías de la administración pública y creo que eso nos debe dar una impronta vinculada a lo que soñamos y cómo poder hacerlo. Pero priorizando, Santa Fe tiene más de 3.500 calles que aún son de tierra. Necesitamos tener un plan integral de primero cordón cuneta, el tema del agua y tener las calles transitables. Lo mismo con el transporte, lo mismo en materia educativa, lo mismo con el liceo municipal. El liceo queda en una zona que no tiene acceso el santafesino para poder llegar ahí. Tenemos que descentralizarlo. La política vinculada a la descentralización municipal. Ocho distritos, la ordenanza 11.513. Una ordenanza que quedó en mitad de camino. ¿Qué pienso yo? Generar en la ciudad nuevas centralidades. Tener distritos municipales en donde vos puedas encontrar trámites que se hacen a nivel provincial, temas de registro civil, agua, EPE, temas vinculados a los centros de denuncia territorial. Otro tema muy importante son los espacios verdes. Se viene la temporada de verano en Santa Fe. Estamos a dos meses de tener las playas. Como están hoy, es imposible disfrutarlas. Lo del bosque nativo creo que es un tema para debatirlo. Antonella, creemos que las playas en esta bajante hay que aprovechar para limpiar, tener mejores infraestructuras, cestos, corredores seguros. Bueno, la verdad, hoy los espacios verdes no lucen como los santafesinos nos merecemos.